¿Juráis defender la Constitución y las leyes de Colombia y desempeñar fielmente los deberes del cargo que como ediles esta ciudad les impone? ¡Sí, juro! Si así fue, que Dios y el pueblo los lo preñen, y si no, que ellos os lo demanden. Que una ciudad se transforma es desde el territorio, desde la calle, desde el barrio, desde la tienda, desde la cancha. Desde ahí se transforma. Para transformar a Bucaramanga necesitamos unirnos a la gente que ama esta ciudad, que nos duele esta ciudad, y esos son ustedes. Queremos que a través de ustedes podamos invertir recursos en sus territorios. Pero les pido un favor, administrenlo bien. Porque no podemos poner en riesgo el presupuesto de la gente que con tanto esfuerzo y con tanto sudor paga un impuesto para que nosotros lo derrochemos. Si a la ciudad le va bien, a todos nos va bien. Y si a Bucaramanga le va bien, a ustedes, a sus hijos, les irá bien.